Hola, Billy Bobby Man Vamos, sigamos con el plan Mueran todos, oficina de abogados, mil demonios Esto no parece legal, me gusta Billy Bobby Porque no hace nada, además regala dinero Idiotas, váyanse a la mierda No me importa nada de nada Dicen que la iglesia católica abusa de los niños Billy, tú crees que Bobby es estúpido Esa cosa estúpida no funciona Deben usar su influencia, debemos desaparecer aún más De lo normal, Billy Bobby tiene los ojos Muy separados, está decidido, vamos a hacer Que llegue al cielo, a la mierda A la mierda, váyanse a la mierda La cortina combina con la alfombra Billy Bobby, son diez letras, mil demonios Asesinemos a todos, mil demonios Quememos todo, mil demonios La gerencia musical, los reyes con los dioses, los illuminati Billy Bobby Man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!